Una vez más, gracias por ser parte tan importante en este viaje de aprendizaje. Yo estoy muy emocionada y confío que cada uno de nosotros podamos llevar con nosotros las lecciones aprendidas y los recuerdos compartidos en este curso. Solo decirles a seguir construyendo nuestro camino y llenarnos de muchos éxitos y aprendizajes. Gracias. Este curso es muy importante para nosotros, para crecer profesionalmente y para también nosotros capacitarnos para tener un puesto laboral o para nosotros mismos generarnos nuestras propias pequeñas empresas que nosotros podemos hacer al aprender a hacer lo que es carpintería metálica. Es la primera vez que recibo una capacitación de lo que es de la empresa SAUDER y emocionado también por este tema de recibir mi certificación al carpintería metálica. Justamente estos trabajos demuestran lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho cada domingo, cada sábado, trabajando para demostrar nuestro aprendizaje. La juventud de Torata está capacitada. Es un impulso en nuestras vidas para darles un aprendizaje nuevo. Forjando Futuro es una gran oportunidad. Forjando Futuro